Preparando el toro del mismo canadero, señoras y señores, el agua está puesto, el agua espera y todo listo, todo listo, sí señores. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está el deporte! ¡Ahí está la cintura! ¡El hombre abre las manos! ¡El hombre corta los pendientes! ¡Ahí están! ¡Se están haciendo pedazos! ¡Se están haciendo pedazos! ¡Agarra, cinco! ¡Agarra, seis! ¡Apa! ¡Agarra, departado! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El de Tugo! ¡Daz un brazo! ¡Daz un brazo! ¡Daz un brazo! ¡Que no se retenga! ¡Que no se retenga! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Y acento de pedazos! ¡Ahí está! ¡Muy rico! ¡Daz un brazo! 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 ¡Daz